Para prácticamente desde el viernes, desde la tarde, cuando las pizzas, la cerveza incluía, el desayuno el día siguiente, el almuerzo, la cena, bueno, la salida sí no estaba incluida, obviamente, pero bueno, sí fuimos a la Bocachina, que es un sitio bastante turístico por aquí, salimos, comimos unos anticuchos, fuimos a una discoteca también, y la pasamos bastante bien, creo. Bueno, excelente, excelente. Supongo que el feedback ha sido bastante bueno, y la idea es repetir esto en una próxima oportunidad, ¿no es cierto? Sí, bueno, de hecho me idea es llevarlo a otras ciudades, digamos, esto es un poco para poder, de alguna manera, financiar las actividades que estamos haciendo, porque, digamos, estoy haciendo bootstrapping, estoy financiando todo, digamos, por mis propios medios, y de alguna manera, este tipo de actividades presenciales nos ayudan a seguir, digamos, desarrollando, bueno, un producto que estamos haciendo de educación, pero más de la parte online, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, el recibir feedback directo de la gente y ver qué temas son los que más interesan, los que son más relevantes, es bastante ayuda también, ¿no? Y de hecho también para el tema de descentralizar un poco, ¿no? Porque muchos de estos, digamos, eventos o cursos de ese tipo no llegan a muchas ciudades, digamos, de provincias, ¿no? Entonces, de hecho sería, es bastante interesante para llevarlo. Esa es la pregunta excelente, de verdad, me llena de gusto que esto haya sido, por lo menos el primero en Itap, que es la, como dicen, la ciudad que me vio nacer. O que yo no soy ya. En fin, el asunto es que me faltó agregar que estoy viendo el programa y de verdad es bien impresionante porque no se les ha pasado nada, o sea, hay mucho de desarrollo web moderno con HTML5, CSS3, etcétera, también desarrollo móvil, desarrollo web con frameworks, en este caso Ruby on Rails, este, temas de arquitectura para web y temas de arquitectura para móvil, ¿no? Lo que son aplicaciones nativas versus solamente web, aplicaciones híbridas, este, y el domingo ya, digamos, que fue hasta el mediodía nada más, ¿no es cierto? Y ahí han tocado muchos temas de cloud, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito para ir cerrando lo que se tocó el domingo. Bueno, el domingo ya estamos un poco cansados también, así que, de hecho, es para hacerlo un poco más suave, hasta mediodía nada más. Y, nada, bueno, de hecho, hablamos un poco de la arquitectura de cloud, también desde un punto de vista de, 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 de estar, digamos, sobre los costos también, de algunos servicios, si usarías o si usar PAS, algunas herramientas de, de, de SAS también que pueden, este, aportar a, digamos, este, a, hacer algún emprendimiento. Y, de ahí, bueno, acabamos con un taller, este, de desplegar lo que habíamos avanzado en Heroku. Claro. Y, digamos, ya tenerlo, tenerlo arriba y tener un ambiente, digamos, este, donde poder probar la, que habíamos avanzado, ¿no? Yo, como informático, a pesar de que, digamos, en mi día a día toco muchos o, o prácticamente todos estos temas, estoy seguro que me hubiera, me hubiera gustado mucho realmente estar ahí, porque son tal cantidad de temas y tantas personas conversando sobre esto que es, creo que es imposible que no aprendas algo nuevo, ¿no? Así que desde ya yo, yo recomendaría, yo recomendaría un, un evento de este tipo, ¿no? Este, cuéntanos un último prosito sobre ya lo que hicieron en la tarde del domingo para recrearse, este, con los tubulares y el zambor y subirse las dunas y todo esto tan interesante. De hecho, el, el, esto, este evento lo hiciste en tu casa, que queda el costadito del hotel Las Dunas, ¿no es cierto? Es una zona de gica así como de... Sí, sí, bueno, fue mi casa, de hecho pedé a más de la mitad de los asistentes, este, en mi casa. Ya. Y, nada, sí es un ambiente bastante bonito, bastante, bastante confraternidad también y, y, bueno, de hecho, hicimos buenos amigos ahí, ¿no? Y para futuros proyectos, de hecho, podemos contar entre todos, hemos armado una lista, este, de e-mail, también una reunión en Google Plus y estamos, este, en contacto, ¿no? Bueno, yo decía que es un ambiente súper bacán porque es, es, digamos, soleado, pero es, este, un poquito retirado de la ciudad. Y, de hecho, yo también tuve hace poco por ahí un, el reencuentro de promoción por 20 años, que fue una borrachera increíble, pero igual, digamos, que es un sitio muy, muy bonito, que se, supongo que se ha prestado muy bien para, para un fin de semana distinto, como, como era parte del ofrecimiento. Ya el tiempo nos ganó Lennon, pero sí te invitaría a que cierres un poco con todas las señales de, de Dev Academy y, y diciendo quizás algo más sobre Dev Academy, los planes que se vienen y, y cómo ustedes están insertos en, en este tema de las comunidades. Porque, de hecho, para el evento de las metodologías ángeles, incluso ustedes sortearon una beca todo pagado para asistir al evento y se nota que están muy comprometidos con impulsar el, 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 el ecosistema de desarrollo acá en Perú y, y ahora en Ica, que es la sucede, ¿no? Sí, bueno, más que eso me gustaría hablar un poco sobre el tema de, 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 de emprendimiento, sobre todo en provincia. Ahora me he estado contactando con varias, este, varios chicos, bueno, en Tacna, en Trujillo, en Chiclayo. Y, y, y un poco, eh, nada, bueno, que, eh, motivarlos a que sí se puede, ¿no? Hacer cosas, hemos, este, de tecnología, de desarrollo de software, hemos teniendo internet, tenemos la, 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 hemos, este, la gente, eh, adecuada, se puede, se puede hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Y nos falta unirnos, ¿no? Y hacer un poco de, este, de sinergias entre nosotros, no trabajar de manera tan aislada y, eh, y aportar, digamos, para, para construir mejores cosas en general, ¿no? Y, este, aportar, bueno, al país y al Perú, sobre todo, y de manera descentralizada, ¿no? Me parece, me parece, súper, súper, importante y excelente eso. Más bien, aprovechemos para mencionar rapidito, en esa onda, a, este, ¿cómo se llama esta empresa? Hay unos chicos del norte que están blogueando sobre tutoriales y todo eso, ¿te acuerdas? Eh, sí, con ellos estamos, de hecho hemos hablado ya, tenemos varios hangouts, eh, es de code.la, y están haciendo bastantes video tutoriales, bueno, en Ruby, en Python, en Bootstrap, en May, en JavaScript, y están sacando, digamos, este, bastante contenido, ¿no? De hecho, hemos estado también conversando con ellas para hacer una, este, un, un partnership para, para ver cómo colaboramos, ¿no? ¿En Chiclayo están ellos? Están en Trujillo. En Trujillo, excelente, Lennon. Entonces, cerramos con, con esto, creo que da una, una idea, más o menos, de lo que es lo que se trata, este, el Dev Retreat, este retiro para programadores, y qué buena noticia que, que van a llevarlo a otras ciudades del Perú, y hacer sinergias con gente que está trabajando temas también de desarrollo y de emprendimiento en otras ciudades del Perú. Bueno, cerremos el programa con, con el URL de DevAcademy, que es, ¿puedes decirlo tú, por favor? Eh, bueno, www.devacademy.la, y DevAcademy.la en todas las redes, ¿no? En Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter. Listo, Lennon. Entonces, no sé si tengamos otro programa contigo este año, ya creo que no, pero el siguiente, sin duda, algunos otros, y espero que el próximo sea ya presencial, que es un poquito por acá en Lima. Claro, de todas maneras. Un abrazo, y con ustedes nos vemos en el siguiente programa de web. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chao, nos vemos!